Capítulo 3. Humillense. 25 de enero del 2012. Si mi pueblo, donde es invocado mi nombre, se humilla y se convirtiera en de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Yo los sanaré. Volveos de vuestros malos caminos hijos míos. Hay tantas cosas malas mi gente, que hacen dentro de mi cuerpo. Ellos creen que porque se reúnen en mi nombre y lo etiquetan con mi nombre, yo apruebo lo que hacen. Deja de hacer cosas que crees que debes hacer. Alguna vez se detienen y me preguntan cómo me siento y si es mi voluntad perfecta para ti, para hacer lo que están haciendo. Así que muchas personas levantan iglesias, empiezan las cosas en mi nombre, pero nunca me preguntaron para hacer tales cosas. Todo el trabajo que hagas que yo no te mande hacer, servirá para nada y será en vano. Solo si haces lo que yo te mande, decir y hacer, va a producir fruto en mi reino. ¿Qué es lo que tú eliges? ¿Vivir una vida según tus planes y pensamientos y al final sin fruto duradero en la eternidad, o vas a optar a vivir una vida según mis pensamientos y planes para ti? Mi voluntad y planes para ustedes son mayores de lo que jamás puedan pensar y si ustedes viven en mi voluntad perfecta, en la obediencia, su fruto será bendito eternamente. Lo que se siembra en la tierra tendrá un efecto eterno en la eternidad. Pídeme que te dé vista de ave para visualizar mi economía, y mi plan para tu vida y mi reino. Mi pueblo es tan ciego, porque no pueden ver más allá de sus propios planes y sueños. Mi pueblo es engañado y engañan a las personas y no saben que están siendo engañados. Si tú no puedes discernirme, tienes que humillarte y pedirme que te rebeles y estás siendo engañado. Los pensamientos y planes de muchas personas acerca de mí y sobre mi reino son tan pequeños. Ni siquiera me conocen. Si ustedes caminan conmigo íntimamente, ustedes comprenderán que solo te pido que seas humilde como un niño, ámame y obedéceme. Mis mandamientos son simples. Ama al Señor tu Dios y a tus vecinos como a ti mismo. Si me amáis, me obedeceréis. Habla de vida a las personas. Hija mía, sé que te has dado cuenta de que cuando te hablo de alguien, yo solo revelo el potencial que veo en ellos. Yo hablo lo que veo, sus esperanzas y sueños. Por lo tanto, hablo de la vida de ellos. Tú debes hacer lo mismo. Habla de vida a las personas a las que amas, a la gente que te maldicen, habla de vida a las personas con quienes te equivocas. Aprende de mí, esto es lo que hago. Incluso cuando mis hijos rechazan mi palabra todos los días y me dañan con sus pensamientos y acciones, todavía, en mi compasión, hablo de mi amor y de vida a ellos. Pídeme por el don de compasión para hablar de vida y esperanza a otros cuando te hagan mal. Aprende de mí, porque yo soy tu maestro. He aquí, yo soy tu maestro. También utilizo las personas para enseñarte. En mi cuerpo hay muchos miembros y a todos los he nombrado a una función diferente. No desprecias a los pequeños y a los humildes cuando los envíe a ti para que te enseñen. A estos mismos que empujan a un lado en mi cuerpo, voy a utilizarlos para corregirles, hasta que ustedes se arrepientan del orgullo hacia ellos, ustedes están ciegos en su propio pecado. No hay diferencia de hombres y mujeres ante mí. Para aquellos que creen que solo utilizo a los hombres para hablar y enseñar mi palabra se engañan. No hay hombres y mujeres en el espíritu ante mí. Si elijo una mujer para hablar mi palabra, ¿por qué quieres ser una piedra de tropiezo para ella? Si encuentro a algún hombre o mujer con manos limpias y un corazón puro, que obedece a mi voz, yo lo uso a él o a ella. Es una abominación ante mis ojos que tú gobiernes mi cuerpo bajo tu dedo pulgar, porque crees que yo soy así. Por lo tanto, si usted oprime a cualquiera en mi cuerpo, hombre o mujer, que me oye y quiere obedecerme, yo te juzgaré, porque tus acciones tienen un efecto dominó de vida y de muerte en muchos otros. A menos que se arrepientan de hacer que la gente desista de sus llamamientos, que yo los llame, ustedes tienen sangre en sus manos. Ministerios, pastores y líderes de iglesia, ustedes necesitan humillarse ante mí y regresar a mí, su único Dios verdadero. Paren de jugar con mi pueblo. Yo los he puesto para conducirlos a mí, no para llevarlos a sus caminos teológicos doctrinales. Yo te pediré cuentas por tus acciones que haces en mi cuerpo. Toma nota de mi cuerpo, utilizo tanto hombres como mujeres para hacer mi ministerio. Nadie está por encima de nadie. Si usted piensa que puede controlar, dominar e incluso manipular mi cuerpo macho o hembra con la autoridad que yo les di, yo ciertamente te visitaré y te pediré cuentas. Deja de oprimir a mi pueblo y especialmente a las mujeres. Tú encontrarás que utilizo a muchas mujeres en el tiempo del fin, porque se someten a mí en humildad y son obedientes a lo que les pido y hablo. Si vienes en contra de mis elegidos yo te derribaré. Vengan a mí para saber la verdad absoluta, porque mi cuerpo es engañado y solo yo puedo mostrarte la verdad absoluta. Pregúntenme por la revelación de la verdad y yo se las daré. Mi cuerpo, si pueden abandonar el control, intimidación y la manipulación Jezabel que está muy extendida en la actual estructura de la iglesia, yo te daré un cetro para gobernar y reinar conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatirá, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfabrero. Como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 20, 29 Porque verdaderamente te he dado tiempo para arrepentirte, pero este espíritu de Jezabel en las estructuras de la iglesia mantiene en cautiverio a mi pueblo y mi pueblo no puede caminar hacia su propio destino, ordenado por Dios a causa del orgullo. Arrepentíos mi pueblo, porque el orgullo viene por detrás y no se le puede ver, y te impide ver tus propias faltas. Cuando en el pasado doblaste tus rodillas y te humillaste delante de mí, escucho y tomo atención de alguien con corazón quebrantado. En quebrantamiento y en humildad ustedes estarán cerca de mi corazón. Porque si en el orgullo tú piensas que hiciste algo, tú lo has hecho. Solo en mí debes hacer las cosas. Humillate y ven a mí, y así quitaré el velo de tus ojos que te ciegan. Solo yo puedo mostrarte tu verdadera condición. Sé sabio y humilde. La soberbia del hombre le abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29-23